El pasado 13 de diciembre, un puñado de personas se reunieron frente a la Secretaría de Salud para demandar el acceso al único remedio que han encontrado a sus enfermedades, el cannabis. Cultivar no tráfico, cultivar no tráfico, cultivar no tráfico, cultivar no tráfico. Bajo el lema de Cultivar no Traficar, el colectivo Autocultivo Medicinal en México o AMEM convocó a la concentración en respuesta al reglamento publicado por la COFEPRIS y el cual, entre otras cosas, pretende regular el acceso de los pacientes a la planta y sus derivados medicinales y terapéuticos. Ellos aseguran que los lineamientos no garantizan su derecho a la salud en un contexto en el que ninguna otra alternativa, legal o convencional, les ha funcionado. Es una simulación y afecta a muchísimos pacientes. Como solo están planteando para los proyectos de investigación, quizás tengamos los primeros productos médicos de 6, 7 años. Además, con un precio muy alto, se está olvidando la producción y todo se está basando en la importación, lo cual va a encarecer los productos para muchísima gente. No tomen en cuenta a los pacientes cuántos pacientes con enfermedades crónicas van a poder acceder a un protocolo. Es una estupidez. Entonces, lo que necesitamos los pacientes es saber de dónde podemos sacar los 5 gramos a los que tenemos derecho y eso se consigue regulando la siembra, cosecha y cultivo. Su principal demanda es la opción de cosechar su materia prima, o sea, sus propias plantas. Esto les quitaría la necesidad de recurrir al mercado negro. Nosotros lo que queremos es no contribuir al narcotráfico. Ellos es lo que nos están haciendo. No se mojan a acudir al narcotráfico. Y no lo queremos. Yo no pido tener un semperadío, yo pido tener dos plantas para mi hija, para que la otra pueda ser una niña como cualquier otra. Dejarme de dar la porquería que me receta la desatudad, que me la deja como si fuera un sitio en más. De forma simbólica, plantaron un par de semillas de cáñamo frente a la sede de la secretaría, con el reclamo y la demanda de que las autoridades atiendan a su derecho. Se acabe la guerra y el derecho a la salud y los derechos humanos estén por delante. Esperemos que sus quejas sean atendidas antes de que comiencen a florecer esos bellos cogollos. No se vuelva un evento único, que se multiplique en muchas casas, que dé oportunidad a muchos de sus chicos que tengan buena calidad de vida y que los padres estén más tranquilos, que esto sea una realidad, que no se va a estar seguido por buscar la salud de los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!